Mbappé, para ti, como persona que eres muy allegada a él, te parece que se ha quedado en PSG, se ha quedado por su corazón. A ver, es que la pregunta es, si no estaba como asegurado que iba a ir a Madrid, que igual me cuelo o algo, ¿por qué la gente se ha... Bueno, porque la gente lo había vendido así, ¿no? Es como cuando vendieron el cyberpunk. Y él nunca dijo que no. Y era otra cosa, él nunca dijo que no. Él dijo que no, y al final, quieras o no, la prensa cuando habla muchas veces es porque tiene infiltraciones buenas de los propios interesados. Benzema, compañero suyo de la selección francesa, había hecho fotos con él. Bueno, de hecho, Benzema, que esto es buenísimo, ¿viste? Bueno, tú seguro que no, no creo. Yo lo veo todo, sí. ¿Tú viste lo que dice Benzema ayer? No. Bueno, ¿eh? Puso un stories con una foto de Tupac. Tupac sí que sabes quién es, ¿eh? Sí, claro. Y detrás, el amigo de Tupac que lo traicionó y que luego lo tirotearon. Entonces la gente, aunque no puso ninguna palabra, ninguna frase, ni mencionó a Mbappé, entendió que para él ha sido traicionado por Mbappé. Y por eso utilizó esa imagen de Tupac con toda la historia. Ojito con Benzema. De aquí dos semanas son íntimos amigos otra vez, ¿eh? O sea, no hay más. Ha sido un poco como el momento pica Neymar, Neymar se queda. Eso fue increíble también. Eso fue increíble. La verdad es que yo lo veía imposible que no viniera. O sea, yo daba por hecho de que Haaland no creía, o lo veía en Inglaterra, ojalá en el Barça, pero no tenemos un puto duro. Pero yo Mbappé lo veía en el Madrid, sí o sí o sí o sí. Y de hecho, ¡qué miedo! Ojito el Madrid con Mbappé, que es un crack. Yo me he puesto muy contento también. Ha sido como, no me lo creo, qué bien. ¿Tú eres culé? Claro. Vale, vale. No, no, como tiene que ser. No, a ver, yo también... A ver, a ver, tengo que decir que tú eres del Betis y culé. Yo igual, o sea, yo soy del Tenerife y soy del Barça, pero yo estos últimos años me he desencantado mucho del fútbol por otros temas. Me he desconectado, hay años que he estado más... Hay otro deporte que te mola más. Bueno, sí, ahora sigo más otras cosas y tal, y el fútbol me ha alejado un poco, pero el Barça es mi equipo y siempre lo será. Y para mí es una alegría que Mbappé se haya quedado en París. ¿Por qué? Porque así Messi tiene un mejor compañero y yo soy más feliz, y el Madrid no tiene Mbappé, porque Mbappé es un killer y va a hacer mucho daño aquí. Pero por otro lado hay algo que me preocupa un poquito, y no es tanto ya hablando del Madrid, hablando en serio, que es el poder bestial de los equipos Estado, como puede ser un Manchester City, como puede ser un PSG. Son equipos que están financiados por estados de la Península Arábiga, Qatar, etc., y que... Bueno, los famosos petrodólares, ¿no? Y que están rompiendo un poco una balanza que había económica a nivel europeo. Siempre han habido equipos ricos, por supuesto. Pues siempre había el Bayern Múnich, el Manchester United antes, el Barça, el Madrid... Equipos potentes económicamente. Pero claro, han venido estos que arrasan con todo. La oferta de Mbappé no la puede hacer casi nadie. Y no le ha dado los resultados que esperaban, porque... No, no, un fracaso absoluto. Con lo que han hecho estos últimos años era para ganarlo todo. Totalmente, y no lo consiguen. Es que no juegan ni bien. Ganan la Liga Francesa, porque la Liga Francesa... Sí, sí, hay dos equipos. Hay dos equipos, o tres. Pero claro, en Europa no han llegado donde querían llegar. No han conseguido ni una Champions. A ver, a ver, este año... A mí me da... Es un equipo que me cae muy mal el PSG, tengo que reconocerlo. O sea, me da rabia su... Es un equipo que me gusta mucho cogerme cuando ha jugado al FIFA, la verdad. Bueno, porque es como jugar con el modo fácil. Es jugar con el modo fácil. Tienen a Messi, tiene a Neymar, tiene a Mbappé, tiene a Di María... Me acuerdo que fue como coger a Messi y a los... O sea, antes de la noticia incluso ya había camisetas... Yo veía camisetas en Suiza ya de PSG con Messi. En Suiza tenéis a lo mejor alguna especie de filtración mundial. O a lo mejor vais avanzados en el tiempo. Te imagino.